Y en este segmento de Día a Día les queremos contar que el próximo 27, Willie Jones, uno de los más aclamados bateristas de la escena del jazz neoyorquino, sí señor, se presenta por primera vez en Montevideo, en el Teatro Metro. Lo hará en esta sala, obviamente, y en formato cuarteto, junto a destacados, además, músicos. Y nosotros tenemos el placer de recibir hoy, en Día a Día, a Mariano Loiácono, que es trompetista, consagrado él, además, ya vino con su instrumento y nos va a regalar de su música. Vienes de Argentina. ¿Cómo estás? Un gusto, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Es un placer recibirte. Ya viniste con tu instrumento, porque obviamente después nos vas a regalar algo de todo esto. Y queremos preguntarte, bueno, ¿cómo has pasado esto? No sé cuándo llegaste tampoco. Esta mañana, temprano. Ah, ¿no tuviste mucho tiempo de visitar el país, de recorrer Montevideo, nada de eso? No, de una vueltita nomás. ¿Con qué expectativas llegás a este espectáculo del Teatro Metro? Bueno, con expectativa de que se pueda generar de a poco una pequeña sede en Montevideo, para poder tocar y traer artistas internacionales. Yo hace un tiempo que trabajo con un club de jazz de Buenos Aires que se llama Bebop, en el cual empezamos trayendo un grupo cada seis meses internacionales, más allá de la programación local que hay. Y hoy estamos en un grupo por mes de gente de Nueva York que viene a tocar, del primer nivel del mundo de jazz, y que la gente apoya continuamente. Así que surgió esta posibilidad de venir para Montevideo, que me parece espectacular, de tocar en el Teatro Metro, y por qué no, de que de a poco se pueda ir armando como un ciclo en el cual la gente de aquí pueda disfrutar del mejor jazz del mundo. Quiero preguntarte justamente eso. ¿Cuándo llega el jazz a tu vida? Porque es un género que obviamente, por lo menos en estas latitudes del continente, de pronto no estamos tan acostumbrados. ¿Cuándo comenzás a tocar la trompeta, por ejemplo? Bueno, es cierto. Yo empecé a tocar la trompeta a los 12 años, bastante joven, pero empecé a tocar jazz a los 23. Ya comparado con alguien que nace en Estados Unidos, es bastante tarde, digamos. Como vos decías, acá es más raro encontrarse con esta música. Pero bueno, desde entonces empecé un camino, el cual al principio fue un poco de la mano con mi carrera de músico clásico que tenía hasta ese momento. Y después ya me terminé volcando hacia el jazz, y ya hace 15 años que solo toco esta música. Pero ¿y cómo un chico, si no me equivoco, naciste en Cruz Alta, Córdoba, ¿cómo un chico que nace ahí, llega a desarrollarse profesionalmente con la trompeta? Y además, ¿cómo llega a consagrarse? Porque yo leía La Nación, el diario argentino, que te considera como el trompetista más importante del país de las últimas décadas. Bueno, en principio, para mí, lo mío con la trompeta fue... Y con el jazz, digo, fue... Hay una gran responsabilidad de parte de mi familia, que desde siempre tuve el apoyo total para tocar y para estudiar música, sin ninguna objeción, no solo sin ninguna objeción, sino con el apoyo para ir a tomar clases y demás. Entonces, yo desde chico, siempre que tuve en mi cabeza ser músico, nunca se me pasó otra cosa por la cabeza, así que... Y después, bueno, el jazz, como les contaba, lo encontré un poco más adelante. En mi pueblo había... Hay una escuela de música que forma jóvenes, escuela de infanto-juvenil, y había un festival de jazz en ese momento, en el cual yo ahí descubrí un poco el jazz. Y de golpe me llamó un poco la atención lo que tocaban, sobre todo que tocaban sin partitura, muchos de ellos, esto de la improvisación, y bueno, yo acostumbrado a otro tipo de música, lo veía un poco ajeno. Entonces, me interesó un poco, puse un poco de atención en eso y empecé a estudiar a ver qué era. Y bueno, me terminó cautivando y terminé desarrollando una carrera por ese lado. ¿En Argentina y en Estados Unidos también? Bueno, voy bastante a Estados Unidos todos los años, desde hace un tiempo ya. ¿Es la cuna del jazz, en definitiva? Sí, seguramente. Eso sin duda es ahí donde nace. Es una música que se creó ahí, si bien su pata principal es África, digamos de alguna manera, pero es la parte africana que fue a América. Entonces, la escena del jazz está muy concentrada hoy en Nueva York, como la élite del jazz. En otra época era un poco más, tenía un poco más de amplitud en Estados Unidos. La Costa Oeste tenía su escena, Chicago tenía su escena, New Orleans tenía su escena, Texas tenía su escena, Detroit tenía escena. Como que era más amplio. Hoy New York concentra todo, casi todo, digo, un gran porcentaje. Pero después hay en el resto del mundo, en todos lados, hay un poco de jazz siempre donde uno va, hay un club de jazz, dos, dependiendo del tamaño de la ciudad, la cantidad de gente y habitantes. En todos lados hay un poquito, es una música que hoy es una música mundial. Y Mariano, para quien toca la trompeta, ¿hay un repertorio clásico? Yo imagino que tú practicarás todos los días, ensayarás, no sé cómo se dice exactamente, pero hay un repertorio, porque uno imagina el piano, tocas Beethoven y bueno, de alguna manera te vas como adiestrando. ¿Hay un repertorio clásico o remite, por ejemplo, a los clásicos del jazz de los años 30, 40, 50 o no? ¿Se tocan otras cosas? No, para mí las dos cosas. Hay una parte técnica que para mí es muy importante abordar la parte clásica, como autores de libros importantes para el desarrollo de la trompeta, de la técnica, bueno, compositores de conciertos como Hummel, Hayden, que han escrito conciertos muy famosos para trompetas, así como obras de Bach para piano o para otros instrumentos. Para mí es importante tener una aproximación a esa música porque ayuda a desarrollar una técnica más clara con el instrumento. Y después la otra parte, que es la parte del lenguaje jazzístico, que es importante, y ahí sí las referencias son estos grandes maestros de la trompeta como Louis Armstrong o, más adelante, Miles Davis, Freddie Hubbard o, bueno, gente de hoy como Winton Marsalis. Obviamente, intento buscar los más conocidos, pero obviamente hay montones de trompetistas, y no solo trompetistas, sino de otros instrumentos que también es importante escuchar. Y justamente, ¿por qué la trompeta? Porque de pronto te podés imaginar que son instrumentos más fáciles, no sé si fáciles, no digo en cuanto a ejecución, sino de que vos esperás que un niño toque la guitarra, que toque el piano, pero la trompeta es algo más atípico, podríamos decir. Sí, sí, totalmente. Se debe exclusivamente al hecho de que en el pueblo exista una escuela de música en la cual funciona como una especie de banda, es el tipo, típica banda juvenil que va a los actos de patrios y toca el himno y toca marchas. La escuela tiene muchos años. Mi padre asistió a esa escuela y tocaba la trompeta de manera aficionada. Ah, pues viene ya de encio. Claro, ahí viene. Y entonces yo ahí heredé la trompeta, digamos como un día estaba ahí en casa, apareció la trompeta, que es muy grande. Y bueno, me puse a tocar un poco así como juego, mi padre me enseñó un poco cómo tocar así la primera cosa, cuando vio que me gustaba me esperé que te anoten la banda, bueno. Y fui a la misma escuela que fue él. Entonces por eso es una zona en la que hay músicos de vientos, más que guitarristas y pianistas, porque no hay tanto de esa escuela. Y tú sos docente también, si no me equivoco, de conservatorio. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves a la juventud con ese tema? ¿Se une al jazz fácilmente o el jazz lo encontrarás como más en la adultez? No, no. Hoy en día ha bajado mucho el promedio de edad del interés por el jazz. Por lo menos hablo en Buenos Aires, que es donde yo doy clases más que nada. Hoy hay mucha gente joven tocando, estudiando, interesada en el género. Obviamente es un género chico, ¿no? Insisto, no es algo que un artista va a llenar river, y mucho menos cinco river. O sea, es algo siempre de una cantidad pequeña, pero dentro de esa cantidad ha crecido mucho. Hay lugares donde estudiar, se han creado carreras, hay más clubes de jazz, hay más bares que no son clubes, pero que programan algún día a la semana algún club. El jazz tiene mucho de eso, ¿no? Del bar, del club, de la cosa nocturna. Más cálido, más íntimo. Sí, más íntimo. Bueno, el jazz es un poco, ese es su lugar ideal, digamos, ¿no? Un club de noche es el lugar ideal. Y justamente el escenario del metro se va a convertir, entonces, en un club de noche. ¿Qué vamos a ver sobre escena? Bueno, esperemos que así sea. No lo conozco, me dijeron que es muy lindo el teatro. Muy linda. Sí, es precioso, es un teatro precioso realmente. Y bueno, vamos a estar jugando con el grupo de Willy, con Justin Robinson y Danton Boller, que son tres músicos de Nueva York, de la primera línea. Con ellos ya hemos tocado, ya hemos grabado alguna cosa, ya nos conocemos. El show es un show basado como en la época del hardbop, del jazz, que es como una rama de mediados de los 50, fines de los 50 hasta los 80, una cosa así. Y hoy hay como una revisión de esa parte, que se hace de manera muy intensa en Nueva York. Y el show tiene como distintos momentos. Distintos momentos, de golpe se tocó una balada con una melodía súper tranquila, súper cool, como romántico. Y de golpe hay como momentos muy intensos, como de cierta energía arriba del escenario, como de cierta destreza además, que era un poco lo que proponía el estilo. Así que bueno, es como un espectáculo bastante variado en eso. Bueno, aparte de primer nivel, el Uruguay tiene una tradición, recordemos el festival de Jazz de la Pataya, que se agotaban las entradas con mucho tiempo de anticipación, así que seguramente habrá una canta. Jazz a la calle también. Sí, exactamente, Jazz a la calle, o sea que seguramente les va a ir barba las entradas por Red Tickets, por Ticantel, no sé, Red Tickets. Red Tickets, ya están las entradas a la venta. Y no hay que olvidarse primer nivel, ¿no? Estamos hablando de músicos muy importantes, inclusive el señor. La invitación entonces ya está hecha, la caba de San Mariano, también te la hacemos nosotros. Es una invitación que te realizamos, te recordamos para el 27 de este mes en el Teatro Metro, aquí en Montevideo. Te agradecemos, te despedimos por unos instantes, Mariano. Nos vas a deleitar, como te dije, con los acordes de esta trompeta en un ratito nada más. Y te agradecemos que estés en día a día. Muchas gracias a ustedes. Amigos, qué lujo vamos a tener ahora, a quien recibimos hace unos minutitos nada más, al trompetista más destacado de las últimas décadas de la República Argentina, el señor Mariano Loyácono. Sabía que iba a tener problema con tu aprecio. El señor Mariano Loyácono con ustedes. Gracias. 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 Gracias.